Con un sentido tributo y serenata por parte del artista Chiche Maestre, fueron despedidos Rosa Rosado y Jairo Araujo. Un día sí, el otro ya, ya me tengo que machiar. Y aunque intento que alejarte, quedar conmigo un paro de alma, con mi cariño y el corazón a la misma isla. Me volteo y conmigo, quiero llegar a mi pueblo, ahí me mando, y si recuerdo, que no hay que bailar mi pueblo, ahí me mando, y si recuerdo. Gracias por llegar conmigo, por hacer verdad lo daño, yo sabía que el rey, soldado, iba a ser el enemigo. No volveré a jugar, se fue la mujer y fue yo. Un día sí, el amor, brindándela, viento de los huevos. Un día sí, el amor, brindándela, viento de los huevos. Un día sí, el amor, brindándela, viento de los huevos. Siempre, vive contigo, aquí en mi mente. Mirar conmigo y con todos nosotros, ay, mi cosa, eternamente. También hubo una calle de honor, Sandra. El gremio de periodistas de Valledupar se despidió de Rosa Elena Rosado en medio de una calle de honores y entre rosas en la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luquez. Fueron lágrimas, llantos y los que muchos no pudieron contener al ver el féretro pasar de quien fue una gran periodista y pionera del periodismo digital en el departamento del Cesar y del productor audiovisual Jairo Araújo. Gracias. 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 Gracias.